George Eugim, varón de Haussmann, nace en París en el año de 1809, estudió Derecho y entró en la función pública como el secretario general de una prefectura, llegando a su prefecto en 1832. Ascendió a prefecto de las provincias en el año de 1848 y finalmente fue prefecto del SENA departamento en 1853. Es en este mismo año que Napoleón III decide transformar la ciudad de París y hacer de ésta un modelo de urbanismo y de higiene. A Haussmann se le encarga la misión de ampliar, unificar y embellecer la ciudad, enfrentándose así a un gran reto, pues recordemos que para ese entonces la ciudad de París contaba con calles estrechas y tortuosas a lo cual seguía siendo una ciudad medieval. Sin embargo, su población había aumentado mucho, la circulación en el centro era difícil y, debido a la falta de agua, tenían graves problemas de insalubridad. Haussmann se embarcó en un enorme programa de obra pública, sentando un precedente para urbanismo en el siglo XX. Cortó avenidas anchas, rectas y arboladas a través de la caótica masa de pequeñas calles que componían en ese entonces a París, conectando las terminales de tren y haciendo posible por primera vez un movimiento rápido y fácil por la ciudad. El propósito era en parte económico, pues promovía la industrialización al permitir el transporte eficiente de bienes y servicios. También tenía un toque estético, ya que imponía una medida de orden unificadora y abría el espacio para permitir más luz. Y por último el toque militar, eliminaba las calles estrechas donde bien se podrían erigir barricadas rebeldes. Se demolieron barrios enteros para abrir grandes avenidas rectilíneas como los bulevares Seid-Michel-Sebastopol de Estraburgo, que con la prolongación de la Rue de Rivoli hasta la Plaza de la Concorde y los Campos Eliseos formaron el Gran Cruce de París. También se levantaron edificios administrativos como el Tribunal de Comercio, el Palacio de la Justicia o la Prefectura de Policía. Otro de los puntos que renovó Haussmann fue la mejora del abastecimiento de agua y de la evacuación de los desechos, pues se construyeron acueductos y grandes depósitos de agua, a su vez que se modernizó la red de alcantarillado. Si bien muchas de estas ideas para los cambios provienen directamente de Napoleón III, no se puede dejar en duda la excepcional capacidad de trabajo de Haussmann, pues aseguró que los planes de modernización, que en ese momento bien podrían haber quedado como sueños ociosos, se llevaron a cabo rápidamente. No solo reorganizó a París, sino también definió unas reglas de arquitectura que se debían de aplicar a todos los edificios. Las fachadas habrían de ser perfectamente alineadas, así como los balcones y las cornizas, para dar a la ciudad esta homogeneidad arquitectónica, que es la principal característica del estilo haussmanniano y que algunos de los contemporáneos del prefecto calificaban como algo monótono. Haussmann fue también duramente criticado por las cuantiosas sumas de dinero que gastó y que endeudaron a París durante 50 años. Hay dos perspectivas sobre el varón haussmann, una la representa como el hombre que destruyó al París antiguo y otra como el hombre que creó al París moderno. Sin embargo, gracias a esta intervención, París se transformó en menos de dos décadas, en lo que pasaría de una ciudad medieval a la más moderna del mundo.